¿Tienes algún inconveniente con tus AirPods? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar los AirPods que no se conectan al iPhone con iOS 17. Perfecto, entonces vamos a dirigirnos como tal a la ruedita de configuraciones. Una vez aquí nosotros tenemos varias opciones, pero nos vamos a dirigir a Bluetooth. Entonces aquí la primera opción sería desvincular nuestros AirPods y luego volverlos a vincular. Entonces vamos a dar un clic en la i de información que se encuentra en el lado derecho como tal de los AirPods. Sí, aquí en la parte inferior ya tenemos la opción en donde dice pues olvidar este dispositivo. Entonces vamos a dar un clic aquí. Luego de ello vamos a dirigirnos pues a la cajita de los AirPods y vamos a mantener presionado el botón que se encuentra en la parte de atrás. Y luego pues ya vamos a poder vincular normalmente a nuestro iPhone. Y listo, vamos a probar el sonido y vas a ver que todo pues va a estar como antes. Es decir, se va a reiniciar pues los AirPods, ¿no? Y eso sería básicamente todo. Así de fácil y sencillo vamos a poder arreglar nuestros AirPods cuando no se pueden conectar con nuestro iPhone. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta. ¡Gracias!